Voy a nanocubrir esto que lo hice hace tiempo ya, este está nanocubierto más o menos, lo voy a nanocubrir, esto es para crear un ambiente de energía en una botella de plástico, o sea, para crear energía adentro de una botella de plástico. Le he echado zoza cáutica de esta, le he hecho una capita ahí abajo, le pongo esto que es una mallita para que no toque la zoza cáutica a lo que voy a nanocubrir, pongo lo que quiera nanocubrir y va a nanocubrir unas espirales, hay unos infinitos, pero no encuentro el que tenía por aquí. Voy a ver si puedo nanocubrir esto, pero esto no va a servir, no es cobre, y este tiene la cobertura, así que ni lo intento. Bueno, sí, vamos a intentarlo. Ahora caliento el agua, la pongo hirviendo, la echo ahí, lo cierro y lo dejo hasta mañana, o dos días, y luego el resultado, el líquido que me sale, lo guardo para nanocubrir, nanocubre en horas, nanocubre lo que sea. ¿Con qué materiales lo hice? Creo que era cobre normal. Bueno, vamos a probar. Bueno, lo he echado, que no cubra lo que hay que nanocubrir. Oye, ya se está poniendo negro. Hay algo, algunas partes que se han metido dentro. Bueno, vamos a dejarlo. Ya mañana lo enseño. Bueno, pues mira qué sorpresa, se han nanocubierto. La, la, tres, no, cuatro. Cuatro infinitos. Este, como tenía la cobertura esa, solo se han nanocubierto la parte que tendría picado, pero como tenía la cera esa que le pone. Y esta, como era pintura, esto se me cayó al suelo y se le ha quedado zosa caútica ahí. Bueno, pero mirad, una, dos, tres, cuatro. Cuatro infinitos. Y, epa, espérate, vamos a... Esto no es muy bueno cogerlo. También zananocubierto. Y, epa, espérate, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí, el líquido que queda ahí. Mortar como han quedado, eh. Mira ahí donde hay dos pellizcos, acogido y no zananocubierto. Lo blanco es zosa caútica todavía, hay que lavarlo bien. Es un lavado. Bueno, los generadores de energía. Quedan que te cagas, eh. Si no fuese por lo blanco de la zosa caútica que todavía le queda, sería negro, negro. Pues nada, esto es para las radiaciones malas, se supone. Atrapa las radiaciones y es como si las cambiase de frecuencia o... Sí, de frecuencia. Y esto es para generar un ambiente energético en una botella de plástico, que no me acuerdo cómo iba, pero bueno.